Pues ahora sí que ya falta muy poquito para que se estrene esta gran historia de Mi Secreto. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Ok, les cuento un poco acerca de Melisa. Melisa es una niña superficial, es una persona que no le gusta que le digan lo que puede y lo que no puede hacer. Es alguien que va a ir por su objetivo, es totalmente terca, es egocéntrica, es caprichosa más no poder. Pues nada, se van a divertir mucho viendo todas las cosas que hace con tal de obtener su objetivo. Y además, ¿será que ella también guarde algún secreto? Pues es como un spoiler, pero voy a decirles que yo creo que todos guardamos secretos siempre. Oye, ¿y qué significa para ti el que ya de alguna manera se sigan dando estas bonitas oportunidades y estés creciendo de la novela pasada a esta? No, la verdad es que estoy muy feliz, me siento muy muy agradecida. Más con pues Nicandro, con Carlos, con ambos, este, siento que es una súper oportunidad tener compañeros tan grandes y tan buenos al lado de mí, que siempre estoy tratando de ver y aprender de ellos y que te apoyan. La verdad es que estoy muy muy contenta y pues nada, muy agradecida, yo creo que esa es la palabra. Oye, ¿qué significa para ti también el estar en una telenovela donde pues la mayoría del elenco pues es joven? Que tiene obviamente sus actores de soporte, primeros actores, pero la base esencial pues es gente joven también. No, se siente muy bonito que nos den la oportunidad a nosotros los jóvenes de poder explorar este tipo de personajes que no son nada fáciles. La verdad es que yo creo que todos los que estamos siempre hemos luchado por lo que estamos teniendo ahorita. Entonces es muy bonito ver que nuestros sueños se están haciendo realidad a base de mucho trabajo y este, y dedicación y todo. Y obviamente también, como decía, es una inspiración tener a otros compañeros que ya tienen mucho tiempo en este medio y verlos es impresionante. Y no es una carrera fácil porque aparentemente tú dices, ay sí, o estás bonita o, pero si tienen que conjuntar muchísimas cosas porque a veces hay belleza y talento, pero no hay quien te dé la oportunidad. Claro, no, es una carrera muy difícil, es lo que muchos compañeros hablamos, un día tienes trabajo y otro día no sabes. Entonces cuando uno tiene trabajo como que trata de abrazarlo y aprovecharlo. Y aparte no es solo caras bonitas, o sea, yo tengo muchos compañeros que aparte de que son actores, están por ejemplo, Mac está estudiando psicología, yo estoy estudiando mercadotecnia y finanzas, o sea, son gente que a pesar de todo lo que hacen y de que ya se prepararon actoralmente, también se están preparando para otras cosas, son personas muy completas, muy genuinas, y es muy bonito poder estar al lado de ellos. Pues mira, qué bueno que también estas nuevas generaciones de actores, aparte de ser actores, pues tengan una carrera, porque eso, la gente que los ve, pues también se inspira y dice, ah bueno, quiero ser actriz, pero también tienen otra carrera. Sí, claro, no, es muy bonito, es muy bonito poder compartirlo, y aparte porque tienes de todo de qué hablar, la verdad es que es gente muy, muy preparada, y pues está muy padre convivir con ellos diario. Hacen muchas bromas ahí en mes de grabación. Sí, la neta es que nos llevamos muy, muy bien. Diego yo creo que es el más bromista de todos, siempre, siempre estás ahí. Sí, es el más travieso, definitivamente. Pero no, la pasamos muy bien todos juntos. Pues invita al público que no se pierdan próximamente mi secreto. Pues no se pierdan mi secreto que empieza este 12 de septiembre a las 4 y media de la tarde en el canal de las estrellas. ¿Y sus redes sociales, por favor? Ah, mis redes son danilani en Instagram y en TikTok. Muchas gracias. 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 Sí, claro.